¡Suscríbete al canal! A soñar cosas muy raras, sueña con agua, a veces el agua está turbia, a veces el agua está clara, que se cae, cae suave, cae duro, sueña que se muere una persona que uno quiere, sueña que habla con personas que ya están muertas, ¿qué pasa? ¿Te has soñado con Martín? No, antes no. ¿Cómo se llama? La mente, el cerebro tiene un sistema neurológico ya para que nosotros olvidemos, nosotros más o menos soñamos 55, 56 sueños por noche. Y a veces nos acordamos de uno o dos. Correcto. Obviamente hay sueños premonitorios, hay sueños que reflejan vida paralela, hay sueños que también son un reflejo de lo que tú estás pensando en el día porque esto se aloja en el hipotálamo. Pero es súper importante el tema de los sueños, no es casual, lo que tú te sueñas siempre tiene una definición, pero no es para toda la vida, es para el día que tú vas a vivir. Por ejemplo, cuando tú sueñas que alguien se está casando, es porque se va a morir esa persona, es muerte, por ejemplo. Si tú sueñas que se te están cayendo los dientes porque estás con depresión, porque tienes tristeza, si tú sueñas, por ejemplo, que el agua es turbia, que el mar es turbio, es porque vas a tener problemas o problemas con mujeres en general, o problemas emocionales o de pareja. ¿Estiércol? El estirco es dinero, es dinero rápido, es plata que te llega en el día. A mí siempre hay funciones. Los bichos también, por ejemplo. Pero dependiendo del animal. Claro, gusano negro, todo lo que sea bicho de color negro es plata. Yo el otro día me levanté, googleé para buscar lo que había soñado, pero me acuerdo que estaba manejando, ya dejé el teléfono, no lo vi más, y soñé que adoptaba perrito, adoptaba un perrito. Es porque alguien se va a aprovechar de ti, a soñarse con los perros y sobre todo con perros, es que alguien se aprovecha, te pide plata o una mujer. Me estafaron ahorita, me han estafado por todos lados. Exacto, entonces eso es increíble la cuestión de los perros. Igual, por ejemplo, si te sueñas con serpientes y con... Rata, así eso. Las ratas diferentes. Las serpientes son temas sexuales porque tienen tensión sexual. Las ratas porque alguien te va a robar en la calle, te van a asaltar o va a tener un conflicto en el carro. Tenemos muchísimos mensajes, Carlos, de la gente y dice, muy buenos días, Cari, estás hermosa, muchísimas gracias. Yo sueño muchas veces que estoy embarazada y siento cómo me patea el bebé en la pancita y luego veo que es un bebé varón y que está frente a mí. Claro, eso no es embarazo. Eso es problema con tu mamá, con tu mejor amiga, con la amiga del colegio o la vecina. Siempre el embarazo son problemas con mujeres. Más bien, por ejemplo, el embarazo real, ya, es cuando tú te sueñas con el niño ya crecido, ya, cuando ya está el niño, cuando dice, ¿y este niño qué hace aquí? Porque eso es un embarazo, pero el embarazo sí son problemas con mujeres. Doctor, Carlos, cuando se sueña eso de que estás hablando con una persona que ya murió hace años y lo ves claro y conversas y hablas y que está vivo. Cuando tú de verdad te sueñas con alguien que murió, ya, esa persona no te habla. Cuando de verdad te visitan el sueño, porque nosotros somos seres espirituales viviendo una experiencia física. Por lo tanto, cuando tú mueres quedan en el plano espiritual, pero el muerto no te habla, ya. Pero cuando tú sueñas con, y por ejemplo, a mí se me murió mi papá hace algunos años atrás y tengo grandes conversaciones con él, pero no es que él me venga a visitar en el sueño, son vidas paralelas, ya. Nosotros tenemos vidas paralelas, yo no creo en la tierra redonda, en una tierra plana, ya. Obviamente hay otros continentes que se reflejan en la luna después de la Antártida. Entonces, incluso yo he ido a la Antártida, ya. No he corroborado lo que hay en el otro lado porque no nos dejaron pasar, pero obviamente que hay todo un secreto con eso, ya. Pero en el fondo son las vidas paralelas que nosotros tenemos. Los planetas que ustedes ven, ya, el sol, la luna, son un reflejo de lo que hay en la tierra de abajo. Entonces, los sueños que uno tiene con personas, por ejemplo, tú a veces dices, esta yo sé que es mi casa, pero es diferente. Por ejemplo, es una casa en un lugar diferente, pero yo sé que es mi casa, pero te sueñas con tu tía que falleció, con tu mamá, con tu hermano, qué sé yo. Pero es porque están en vidas paralelas, ellos siguen vivos en otras vidas. Oye, pero bueno, también en los sueños también pueden influir cosas que pasaron en nuestro día a día. Porque yo ayer noche estaba viendo, antes de irme a dormir, estaba viendo casitas que algún día sueño comprarme. Y soñé con que tenía mi casita y la decoraba. ¿Cuál estaba viendo esa casa de Los Ángeles de Beverly Hills? Una casita. Una, ahí pueden ver los chillos también. Obvio, te influye, mira, cómo uno puede saber. Igual te influye y empezáis a ver, por ejemplo, si alguien te está viendo a ti en el martinario, me imagino que muchas personas se sueñan contigo, pero independiente, igual se recalca otra cosa. Por ejemplo, puede aparecer en Martín en el sueño, pero sigue habiendo el sueño normal que representa una historia. Pero, por ejemplo, soñarte con una casa, ¿ya? Yo soñé con una casa, ya lo vi y ya soñé con la casita. Si la casa adentro está hecho pedazo, está todo sucio, porque tu persona internamente está mal, está con depresión, está vaconeado. Si la casa está bacana adentro, independiente que sea tu casa. La estaba remodelando. Entonces tú estás en cambio, porque estás cambiando, estás haciendo cosas nuevas, cambiando tu vida. No estaba fea, pero yo la estaba remodelando, pero me queda a mi gusto. Y eso significa que tú se estás remodelando internamente, por decirlo así. Doctor, ¿qué pasa? Las típicas, es que son las típicas. Sueñas que se te muere alguien a quien tú amas, no sé. Es que tu pareja, o la típica de las parejas, soñé que me eras infiel. Ah, que ya, es el lado también. Y uno se levanta en la casa. Mira, en la muerte, así como en la astrología, en el tarot es un cambio, de algo malo a algo bueno, la muerte lo sueño es lo mismo, no es muerte física. Como te decía, la muerte es cuando tú ves que Juanito Pérez, tu tío, se está casando, porque sí, es un sueño premonitorio de muerte. Pero cuando tú sueñas que de verdad alguien se muere, es un cambio de algo malo a algo bueno. Por lo tanto, por ejemplo, si te soñaste con tu ex, que se está muriendo, es bacán porque no la vaya a ver más. No porque se muere, sino porque ya no vaya a tener conflicto. Si tú sueñas que tu pareja se está muriendo porque los problemas que tenía o ella tenía, cambian también a algo positivo. La muerte es un buen sueño, pero por ejemplo la infidelidad. Si tú vas y te sueñas con un ex que tú nunca ni te acordabas de él, o con un compañero de trabajo, yo no sé si acá, los chiquillos que trabajan acá se sueñan entre ellos. Bueno, después le vamos a ver. Sí, sí. Ya, puede que pase. El caño y el paureño. Se rieron y el paureño. Contaron a la caula. Exactamente, entonces, cuando tú te sueñas con un ex o con una persona, nada que viene, tú sí, y por qué estoy besando a esta persona, porque somos novios, estamos teniendo sexo, poco menos. Es porque la otra persona quiere eso contigo o lo pensó. Uno, uno, cuando tú incluso te acuerdas de una persona que tú no estabas pensando, porque la otra persona se acuerda, y eso se transmite a través de la ionósfera, o sea, es algo científico. Y si es que yo sueño con mi ex, es conveniente que le escriba, te soñé, bebé. Exacto, pero ya, por ejemplo, depende del sueño. Está bien, ajá. Si tú sueñas que tu ex te buscó y todo, es un pensamiento que ella tiene, pero no siempre lo va a querer llevar a cabo. Quizás fue solo una ilusión o tiene problemas, por ejemplo, con la pareja que tiene ahora y se acordó de ti. Que ahora sí, déjenme leer, y por favor, la gente escribe y escribe, y ustedes resolviendo sus problemas. Con la hija, con Carlos, y ahí responden a que respondan sus inquietudes. Dice, buenos días, yo he soñado recurrentemente que tengo relaciones sexuales, pero nunca veo la cara de mi pareja. Claro, ese es un buen punto. Eso también refleja tensión sexual, que refleja que quieres fantasías con tu pareja, pero más que lo que tú deseas es porque tu pareja quiere tener sexo, pero no te lo quiere decir. Y eso pasa mucho en las relaciones, porque a veces tú piensas que tu pareja de repente es frígida, o que no quiere tener sexo, pero es por otro motivo, de repente tiene vergüenza, no te quiere decir, o está enojada en ese momento, pero eso refleja que tu pareja, cuando no hay rostro, no la vecina ni la compañera de trabajo, tu pareja quiere tener sexo contigo. Ah, muy bien, dice, hola chicos, yo he soñado con familiares que después de fallecer me han indicado mensajes para la familia. Tengo también un sueño muy recurrente en el que soy una señora muy elegante de los años 20, comiendo en un restaurante, también muy elegante. ¿Será que soy una reencarnación o que tengo una especie de sensibilidad especial a lo paranormal? He sentido que me tocan familiares ya muertos y no me da nada de miedo. Hay una persona, por ejemplo, los cánceres, los escorpiones, los piscis y también algunos virgos tienen esta conexión con los premonitorios, pasan a la cuarta dimensión fácilmente, sobre todo cuando duermen. Cuando tú te sueñas con cosas muy antiguas, generalmente es un recuerdo de una vida pasada que, ojo, que es paralelo también. A veces nosotros pensamos que eso fue un tiempo pasado, pero no, está en otra vida paralela, viviendo al mismo tiempo ahora, pero en otra circunstancia de tiempo. Suena enredado eso, pero nosotros lo hemos comprobado que es así, porque hemos hecho regresiones clínicas, hipnosis, y te das cuenta tú que esos sueños son de vidas pasadas. Uno no se acuerda de las vidas pasadas, uno las siente o las sueña. Y estaba leyendo también un reportaje científico que decía que las personas que toman melatonina para dormir, hace que la melatonina hace que los sueños sean más vívidos y que te acuerdes más de los sueños. Melatonina es bacán para dormir, ¿cómo se llama? Para personas que no tienen tanto conflicto de sueño, porque es un relajante muscular, pero te abre el hemisferio derecho del cerebro, y ese te conecta con el hipotánamo y el cerebro... Yo sí tomo, yo por eso sí me acuerdo, casi casi como películas. Claro, y tú que eres Géminis, por ejemplo, obviamente tú eres muy bueno para pensar, lo que tú, por ejemplo, quedas en el lóbulo frontal ahí, en lo del día, lo que viviste, lo que pasaste, pero con la melatonina ya te conectas solo con el hemisferio derecho y el pasado. Tus sueños son místicos. Sí, puras pendejadas también, pero también me interesan. ¿Qué pasó, Quintana? Me encanta, le salió del alma. Me encanta su programa, sobre los sueños, tengo un sueño súper recurrente, sueño que tengo una niña en brazo. Ah, qué interesante, son los niños, ¿ya? Justamente es porque o va a embarazarte o alguien cercano a ti se va a embarazar, ¿ya? Los niños también en la astrología también simbolizan a veces problemas con pareja o problemas con mujeres, pero sobre todo cuando el niño ya pasa de los dos o tres años es porque es un embarazo de alguien cercano o tuyo. Doctor Carlos Aguilar, eso de que se derrumba una casa o se derrumba una pared de tu casa... Va a perder el trabajo, va a perder el trabajo, va a perder una circunstancia laboral. ¡Garga, le voy a estar preguntando! Entonces, claro, porque la casa refleja la estructura. La muralla china. A veces tú te sueñas con tu misma casa que está hecho pedazos, que no has pintado la muralla, como dice concepto, pero es porque hay dramas laborales, ¿entendés? Hay billetes que no llegan, hay cosas que se caen económicas. Un bolito, tranquilo, tranquilo. Después le tiene que dar a tocar lo que... Ah, y cuando tú construyes... Construyes un muro o algo. Claro, es difícil soñarse construyendo, pero es bueno porque eso significa que te vas a capitalizar y que te llega un billete. Aunque no exactamente es dinero fácil, pero es un dinero que te ganaste, pero es una propuesta de negocio incluso que te va a funcionar. ¡Qué horror, la caula! ¿Qué pasa cuando uno sueña que se ahoga y se asfixia con un chicle y también cuando uno está manejando de retro? Eso es lo que habla. Lo de los carros, por ejemplo, soñarte que te roban el carro, son clásicos de todo, pero eso tiene que ver con que tú no estás siendo fiel contigo mismo. El carro representa quién eres tú frente a la sociedad o cómo te ves tú. Si tú soñas con un Mercedes, porque te sentís bacán. Si te soñas con un pichirilo, te sientes un clásico. Entonces, a lo que voy yo, bueno, ustedes se sueñan con una Harley, ¿no? Yo todo tranquilo, sí, sí. Pero yo eso de la jaula que sueñan que manejan de reversa, mami. Claro, es que ya hay una cosa. Todo lo que tenga que ver con el carro, tu personalidad, como la gente te ve o tú te ves con la gente, eso de reversa significa que te estás como escondiendo y estás como dejando que los demás actúen para tú después aparecer. Amigos, otra que es típica, que uno esté en el sueño y quiere caerle puñetes a alguien y no le puede pegar con fuerza o huir y no puede correr con velocidad. Eso es tensión sexual. Ni siquiera es que de verdad eso pasa porque... Y eso es porque ese sueño refleja síndrome de abstinencia. Ah. Y por ejemplo, si tú eres un ex alcohólico y sueñas que la gente que tiene dependencia a droga o alcohol, por ejemplo, se sueñan consumiendo pero nunca logran consumir porque es un síndrome de abstinencia. Si tú sueñas que le vas a pegar a alguien pero que no puede, eso es tensión sexual en general, no solo con tu pareja, sino que está necesitado de sexo. Y cuando yo antes soñaba, ya no ha pasado, pero el tema de volar. Podía volar, pero no tan alto. Claro, es típico. No tan alto y duraba poco tiempo y volvía a caer. ¿Volar en la noche o soñando? Soñando. Ah. Ahora, por ejemplo, el soñar ya... Volaba a los madres. Pero no volaba tan alto y no duraba mucho tiempo y caía. Es cuando no sabes qué es lo que sientes. Es cuando todavía no te das cuenta de qué es lo que hay a tu alrededor. Es que incluso también cuando tú estás volando significa que en el fondo estás explorando emocionalmente qué camino seguir. Eso es lo que pasa. Era antes. Dice aquí. ¿Qué pasa antes? ¿Cómo se hace? ¡Buenos días! Hasta ahora no responden las chichas. ¡Buenos días! Dice la gente. Excelente programa. Por favor. ¿Qué significa que mi hermano que falleció llega a casa con mi hermana? Él nunca conoció mi casa, pero parecía que era cierto. Me llevaba bien con él, pero vivía en la costa y yo en Quito. Saludos desde Quito. Si tu hermano que se murió te habla, es una vida paralela que sigue viviendo con él y ahí sí conoció tu casa y sigue vivo. Si tu hermano no te habla, pero te va a ver es porque de verdad te fue a ver como espíritu. Los espíritus, no sé cómo le explicaba yo, siempre, ¿cómo se llama? Ellos todavía, cuando una persona se muere, no exactamente sabe que se muere, sino que tiene como reflejo, pero no te puede hablar. Insisto. ¿Quieres de verdad saber si te estás soñando con alguien que murió? Esa persona no te habla. Si te habla, es la misma persona en vidas paralelas que sigue viva. Muy bien. ¿Qué pasa cuando alguien se ahoga con el chicle? Ahogarte en general, ya no solo con el chicle. Significa en el fondo que te está asfixiando. Eso tiene que ver con los miedos. Tienes miedo a algo, pero no sabes realmente qué es. Y esa frustración de que te está ahogando, que te está muriendo, a veces también tiene que ver con otras cosas más paranormales. Un día podríamos hablar que son, por ejemplo, sueños que tú puedes tener influidos por arcontes o seres que son, ¿cómo se llama? Humanoide, que a veces sientes que te está asfixiando. Pero en general es un miedo a algo desconocido. Incluso es un aviso de que algo negativo va a pasar, pero no es tan grave. Muy bien, dice. Un aviso de pago de la tarjeta. Yo tuve un tiempo en el que soñaba con el mismo lugar. En cualquier sueño donde me encontraba en un problema o trataba de huir, había una puerta que me llevaba al mismo lugar. Era un sótano lleno de polvo y todo era viejo y antiguo. Yo sabía que me daba miedo y también sabía que nadie me iba a encontrar ahí. La casa, ya cuando te sueñas con tu casa, es como tú vives la vida. No es tu personalidad, sino que es tu vida familiar, de pareja, etcétera, etcétera, de trabajo. Y meterte en un sótano y era lo mismo porque tienes que resolver algo del pasado. Eso se llama ancestrología. Quizá hablar con tu papá, una plata que te debe de tu hermano, que tu mamá te ayude económicamente. Buscar tu ex trabajo, pedir perdón a algo que hiciste, pero tiene que ver con temas laborales y también de familia. Y se puede soñar con no hacer nada. O sea, digamos, no haya nada interesante en el sueño, solo como estar ahí. Claro, que eso solo... Eso solo que uno sueña todo. No, no, o sea, soñé como que estaba en un ambiente blanco y no hacía nada, no pasaba nada, no ocurría nada. Claro. Porque todos los sueños tienen alguna interpretación. Qué aburrido. Eso no saliera para tu novia. Claro, un aburrido sueño. Sueño aburrido, perdón. No, a ver, a ver, a lo que voy yo es que cuando tú... Esos son los 50, 54 sueños que no nos acordamos, generalmente. Cuando no hay una cosa premonitoria o algo que de verdad le quieras decir, tu subconsciente, esas cosas, uno suele recordarlas, pero son sueños normales, no más. Buena idea, buena pregunta. Del reflejo ya de lo que viviste en el día. Qué gran pregunta la de la jefa. Dice, ¿qué pasa si te despiertas siempre a la misma hora de la noche? La famosa hora del diablo que dice... Los 33. Ahí es cuando tú realmente estás totalmente desdoblado. Qué medio diablo. Es cuando te desdobla, porque cuando ya en realidad ya no eres tú. Incluso si tú te fijas, cuando te despiertes, mira el cubricama, mira donde estás durmiendo, te vas a dar cuenta que las cosas se mueven porque estás pasando este cuarto plano o la cuarta dimensión y esta tercera dimensión es la cual viviste. Y eso porque te desdobla. Hay mucha gente que tiene desdoblamientos naturales mientras duermen. ¿Y por qué? Porque son personas que tienen conexiones. En mi caso me desenvuelvo. Claro, son personas que son muy brujas, muy emocionales y que tienen que experimentar más eso. Entonces te desdobla a esa hora, que es la hora del limbo donde se abre la cuarta dimensión. Es de las 3 a las 4 de la mañana. Muy bien. Justo la jefa estaba diciendo, yo me desdoblé y Carlos decía, es que es bruja. Exactamente. Todo coincidió, cofecita. Mucha madre, la bruja interna. Por aquí nos dicen. Muy buenos días. No pueden ser los que gritan allá. Muy buenos días. Me encanta su programa. Sueño con un hueco profundo debajo de mi cama. Saludos desde Amato. Es cierto. Interesante lo de la cama. Eso porque, ya, ahí hay una cosa, hay una carga. Hay alguien que llega a cargarte, algún amigo, algún vecino, algún familiar de tu pareja. Mal de ojo. Que viene a dejar. No, no es mal de ojo, pero es una carga negativa. Las casas tienen aura igual que las personas. Tienen cuerpo eléctrico. Ya tienen carga cinética eléctrica. Entonces hay gente que te va a cargar la casa, que te va a contar su problema. Que siempre, que mi pareja me engañó, que no tengo dinero. Y esa gente, cuando tú ya te sueñas con un hoyo, es porque eso te está afectando a ti. Su energía se mete en tu aura. ¿Qué debería hacer en esa casa? Primero, ver quién es el que está llegando para despachar, ¿ya? Es triste ver morir, pero ver morir seguro, ¿ya? Pero en este caso tenés que cortar. Y también es bueno usar azufre. El azufre, tú sellas las casas internamente con un poco de azufre. Sella el lugar, la cocina, como se llama, la casa en general se sella y eso limpia las casas. Saca toda la carga negativa. Es fantástico el azufre. Esta pregunta que nos hacen es buenísima porque a mucha gente le pasa y dice sobre la parálisis del sueño. ¿Qué da usted de ahí? La parálisis ya. A mí ya se me fue por suerte, pero feo, feo es. Hay un tema, ya no, esto suena como un poco más loco, pero nosotros, y sobre todo a Canquito, que hay tantos volcanes, ya hay muchos, ¿cómo se llama? humanoides. Que son seres, ya, que justamente se montan encima tuyo y que uno no los ve y que uno cree que están en la cuarta dimensión, pero están en la cuarta dimensión. Se te montó el muerto, dices. Exactamente, y uno te ahoga porque se pone su boca con la cuya. Y no es tan loco lo que dicen porque muchas culturas hablan de la parálisis del sueño, los egipcios y todo, y todos se refieren a culturas que no tienen en común nada con uno, los Zincas y con alguien que se te pone encima. Exacto, entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que estos seres lo que hacen es alimentarse de tu adrenalina, de lo que tú vives, y cuando tú ya despiertas y logras como, porque no te van a matar. Se dispara la adrenalina. Sí, y ellos después salen, pero increíbles, son, ¿cómo se llama? Son humanoides, son, pasan por entre medio de las puertas, tienen otros, no tienen huesos, es increíble, eso es un estudio que se, hay varios estudios que se han hecho, pero sobre todo en lugares que hay mucha naturaleza o lugares donde hay volcanes. Hay muchos temas de parálisis del sueño por eso, porque son seres. Ahora, clínicamente hablando como el sueño, como les decía, ahí la parálisis del sueño es como un pequeño ataque de pánico, no te está llegando oxígeno al lóbulo frontal y eso falta de litio. Pero en general es malo, yo pienso lo otro, que son posesiones, y ¿sabes cuánto pasa eso? Cuando tú estás deprimido, estás con deuda económica, tienes problemas de pareja, se quiebra tu aura y ellos te perciben y te van a ver, y se meten y se montan arriba tuyo para sacar tu energía. Doctor Carlos Aguilar, y en general, los sueños eróticos, de qué sé, estoy preguntando cosas de general, generalmente los sueños eróticos, qué sé yo, con amigas de, no, no, o sea, sí, puede ser, con compañeras de trabajo, amigas de tu pareja, etcétera, 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 con actrices famosas, etcétera, etcétera, en general, ¿qué, qué, qué, qué significa? Hay una cosa, mira, por ejemplo, generalidades, ¿no? Por ejemplo, a ver, ya, generalidades, claro. En general, ¿no? El hecho, cuando tú sueñas que tienes relaciones íntimas con compañeros de trabajo, es porque, como les decía, ellos te están pensando, ellas te están pensando. Ahora, cuando tú eres una persona pública, como en tu casa, o como Martín Olacari, hay muchas personas que deben tener fantasía con usted, pero eso les trae suerte, igual que la gente que les tiene envidia. ¡Suélenme! El aura, el aura ya está para cambiar los cambios de la gente. Si a ti te odia un millón de personas, tú vas a tener un millón, pero de suerte. Ah, mire, ahí está para todos los hijos. Es todo lo contrario. No me quieran tanto. Pero lo bueno o lo malo es que te deseen, ¿cómo se llama? Eso se transforma en algo positivo para ti. No importa, es como dicen en los medios, no existe la mala publicidad en el fondo, lo mismo pasa energéticamente. Si te odian o no te desean, es lo mismo para ti. Muy bien, muchísimas gracias, entonces, a todos los que nos odian o nos desean. Buenos días, casi siempre sueño con el color celeste y también, ¿qué significa soñar con una mesa llena de frutas, llena de comida, pero la puerta para entrar a ese lugar es chiquita, estrecha? Claro, es porque no lo pasas bien las frutas, por ejemplo, comer, ya no habla exactamente de que tiene hambre, sino que habla de que en el fondo necesita pasarlo bien, algo sano, no habla de una farra heavy, sino que habla de salir a la naturaleza, salir con tu familia, caminar. ¿Y por qué está la puerta pequeña? Porque en el fondo tú no te das cuenta que eso no lo ha hecho y que en el fondo es imposible, porque tú dices, no, lo voy a hacer este fin de semana, voy a salir en ese día, voy a viajar tal fecha, pero no, eso refleja netamente que no lo estás haciendo y que cada vez va a ser más difícil, así que tienes que cambiar la regla. Dice, buenos días, excelente, no, feliz fin de semana. Hacerle una pregunta al doctor sobre qué sueño con mi suegro que falleció hace muchos años, le veo solo la silueta, no la cara, pero sé que es mi suegro. Eso pasa mucho también, uno sabe quién es, pero no le puede ver. No me dice nada, solo lo veo con unos zapatos rotos. Y otro sueño con mi abuelita que me dice, un número, yo le doy el 10, me dice, y me entrega un juego de tenedores de cocina. Ya mira, qué interesante, cuando tú, cuando estés soñando, trata de despertar. Si tú quieres soñarte con alguien que ama, amárrate una cinta roja en un dedo, en el meñique. Si tú quieres, por ejemplo, que tu sueño, despertar en tu sueño, pon un vaso con agua, o soñarte con alguien que falleció, pon un vaso con agua y la foto debajo. Eso ioniza la energía y concentra eso. El suegro que aparece, pero aparece como una silueta. Mira, cuando tú te desdoblas, los espíritus de gente muerta, no los arcontes, los espíritus de gente muerta, se ven como sombras, pero tú sabes que es esa persona. Y en este caso, el suegro la fue a ver. Habría que ver por qué, me entiendes tú, pero tiene que haber tenido una sensación ella. La gente muerta no te habla con palabras, pero te transmite una idea completa en un segundo. Rápidamente, también cuéntanos un poquito, porque creo que a muchas personas nos ha pasado esto, que es que te despiertas, pero sigues en el sueño. O sea, todavía estás... Yo les digo que se me derramó el sueño, porque estoy despierto, estoy haciendo, pero todavía sigo en el sueño. Estás desdoblado. Primero estás conectado solo con el hemisferio derecho de tu cerebro, y estás tú y tu aura. Y ahí es donde tú si te fijas, y te miras los pies, ¿ya? Y te ves que estás descalzo, aunque estés súper... Ahí puedes saber si de verdad está en la cuarta dimensión o no. Y está en el fondo despierto, porque te puede levantar al baño. Sí, yo me levanto ahora en los cajones, busco algo que no sé, y yo digo, ¿qué estoy buscando? Exacto, ahí estás desdoblado. Te estás desdoblando, pero para que tú seas consciente de eso, mírate los pies. Si no te ves los zapatos y te ves descalzo, no se ven tus pies en realidad, es porque está en la cuarta dimensión. Muy bien. Si ves tus pies es porque todavía está acá. Dice, buenos días, me casé a los 34 años y una noche vi claramente en el dinel de la puerta de nuestra habitación a una enamorada que tuve a los 24 años, quien fue muy importante y murió. Ella me saludó con una sonrisa y se desapareció. Ve, esa persona es una persona que falleció y que de verdad llegó, te das cuenta porque no le habló. Cuando te hablan es porque están vivos en vidas paralelas, aunque se hayan muerto en este plano. Pero cuando no te hablan es porque vino esa persona, en su espíritu te encontró. Muy bien. Y no deberías contarle algo. Para finalizar, he visto varios mensajes aquí que pasa cuando una persona habla dormido. ¿En realidad dice la verdad y le puede sacar información o solo está diciendo cualquier cosa? Tú le pones un poco de presión, no ahogarlo, aquí la mano va a empezar a asfixiar o ponía un peso que no sé, unos 20, 30 grados, un zapato, ¿ya? Si la persona te empieza a hablar porque está conectado con el hemisferio derecho, pero las personas cuando hablan es porque están en la vida paralela y están hablando en sus vidas paralelas. Puede que sea en la misma casa, pero en otra situación, pero igual si tú les preguntas cosas ahora, si les puedes sacar información, es como estar en hipnosis, es lo mismo, es un estado de hipnosis. O sea, uno sí le puede condicionar con mensajes cuando duerme así. Obviamente, por eso mira, todo lo que tú ves, 15 minutos antes de dormir y 15 minutos cuando te levantes en la mañana, te quedan el día. Por eso es bueno ver cosas positivas, tener un cuadernito con los proyectos y revisarlo antes de despertar totalmente y eso te queda, pasa de tu hemisferio derecho emocional al izquierdo y se hace realidad. Rapidísimo ya, jefecita, esta última y dice, sueño a veces que a mis familiares les pasa algo y resulta que sí les pasa. Es como un presentimiento o una premonición. No, mis familiares tienen miedo de que les sueñe porque por lo general suele pasar algo. Y eso, pero ojo, esos sueños premonitorios, pero solo en el día. No es que, ah, si tuviste algo desastroso va a ser toda la vida o es un reflejo tu sueño de lo que va a pasar en un momento. No, solo pasa en ese día. Además tardar un poco al otro, pero los sueños premonitorios solo se dan ese día. Nada más, así que no se espanten tanto. A veces hay gente que no sale ni de la casa por eso, pero en realidad los sueños premonitorios son reales y pasan. Nadie soñó que ganó el cuadro, gana el cuadro hoy, no, nadie. No, al menos no, hay un montón, hay un montón, qué pena. Deberíamos hacer en otro programa una segunda parte porque tenemos una gran cantidad de mensajes. Lamentablemente ya no podemos continuar con más. Nos vamos a ir a una pausa comercial y regresamos ya con estos debates más adelante. Me voy a soñar. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Gracias.